¿Cómo le va, Lu? ¿Qué dice? Bienvenido, ¿qué dice? ¿Cómo anda? ¿Usted es cantante? No, bueno, bueno, cantante, cantante. Es la primera vez que canto en vivo, así, a capela. ¿En serio? Sí, la primera vez. Bueno, pero sos cantante, tenés experiencias. Los dos tienen algo de experiencias. Él sí, él es músico, ni siquiera cantante, es músico. No, usted es cantante, ¿no toca instrumentos? Sí, toca todo. No, Marce, toco, toco. ¿Qué instrumento toca? El piano, el violín y la guitarra. ¿En serio? Guau, qué completo. Si usted no sabe, ¿dónde estudió todo eso? En el Conservatorio Paraguay. Ah, en Paraguay estudió. En Paraguay, exactamente. Yo era músico, antes de bailarín. Ah, era músico. ¿Y por qué dejó la música para dedicarse al baile? Para ganar plata. Era un momento en el país. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Como músico no se ganaba plata? Porque no había bailarines en Paraguay en esa época. Había pocos bailarines en Paraguay. Había pocos bailarines y yo fui inteligente. ¿Hoy hay proliferación de bailarines en Paraguay? Muchos. Yo en ese momento quería ganar plata. ¿Usted es conocido en Paraguay en este momento? ¿Usted llega y es una persona que firma autógrafos, una eminencia en Paraguay? Exactamente, Marce. Celebrity. ¡Cabo! ¡Sí, ojo! ¡Ojo que está! ¡Ojito, que se comporte! Sí, 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 sí. Guarda porque... ¡Taguiche ahí! Sí, no me toque más... ¿Qué hace? No, porque el señor sigue diciendo que está enamorado de mí hace mucho tiempo. Igual yo soy una gran defensora de los amores platónicos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Chao, chao! Son válidos para todos. Quedaste el platónico. Me parece perfecto que siga teniéndolo. Quiero que me haga, Marce. Pregúntele... No me hable a mí, pregúntele... ¡No, platónico! Dígame lo que... Dígame lo que... Dígame a ella. Ahí la tiene. ¿Qué dijo? ¿Qué? Me va a puntuar. Pero no, dígame lo que me dijo a mí. Solo platónico. Solo platónico. Si es de parte tuya, a modo de fantasía con él, creo que así se llaman, ¿o no? A platónico, sí. Y a mí me han salvado tantas veces los amores platónicos en mi vida. He sido tan feliz que cómo no voy a dejar que otros lo tengan. No como mi amor, ¿eh? Pero he sido muy feliz. Así que... Qué bueno. La salvación de los amores platónicos. Sí, sí. ¡Wow! Solo platónico. Bueno, no lo tenía yo. No sabía. Mirá con lo que se me ha enterado. No lo hemos hablado, no. No, no, no es un tema que bueno. Bueno, me quedé así, pero es bueno. ¿Y usted tiene amores platónicos, Lu? Más de chiquita. Más de chiquita. ¡Uy! ¡Me ponen estos rumas! ¿Quién es? Ese es Jorgetto. ¿Ese quién es? ¡Carrito Balá! Pero, perdón, ¿quién es ese chico? ¡Jorgettoso vos! ¡Ese era un rubio! Ese Jorgetto Moliniers, pensé que era uno de menudo. ¡Miren lo que es! ¡Es tremendo! Pero pará. Mirá, mirá. Muy bien. Muy bien. Ese era Jorgetto de chiquito cuando estaba. Muy bien. No, tremendo. Mirá cómo cantaba. No, tremendo. Bueno. Bueno, señores. Acá está la... ¿Cómo han visto el certamen hasta ahora? Las parejas que han cantado. La verdad es que, bueno, las primeras me encantaron. Juli la rompió. Juli Gonza la rompieron. Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, Ángela y Karina, que decir. No, Ángela y Karina, muy bien. Claro, totalmente. Y además, la verdad que le pusieron empeño. Le ponen... A ver, es difícil. Y con poco tiempo, lo que quiero decir, también aclarar, hay muy poco tiempo de ensayo. ¿Por qué? Porque, claro, son muy pocas parejas y cinco días a la semana. Tres ritmos a la vez. Tres ritmos a la vez. No, totalmente. Claro. No, totalmente, totalmente. No, no, pero bueno, nada, la verdad que veo el esfuerzo. Es muy difícil. Yo te digo, los nervios juegan en contra de una. Personas que cantan y, bueno, se debe sentir un poco cuando se escucha en la tele. Totalmente, totalmente. Sí, cantar en vivo es difícil. Es difícil, es difícil. Los nervios siempre juegan en contra. Bueno, ¿cómo vienen las elecciones? Para allá arrancar después a cantar. ¿Cómo vienen? ¿Te gustan todos los candidatos? ¿Las listas? Sí, las listas, todos los candidatos famosos que se han presentado. Y hay muchos famosos, ¿no? Sí, es realista, mucha rosca, nombres, enojos, traiciones, pero falta lo más importante, propuestas concretas, ¿es verdad? Sí, siempre igual. Pueden justificar con ideas claras porque quieren ser candidatos, pero si no las tienen, las ideas concretas, tampoco los candidatos, los que están gobernando, digo, ¿no? Sí, sí, la verdad que... O la oposición, digo. Todos, todos, la verdad que sí me interesa mucho la interna o, bueno, la interna o la pelea que va a haber en la provincia entre Santilli y Manes. Y Manes, totalmente. Es la que más me interesa. Totalmente, ahí se vienen sacando chispas. Ahí se vienen sacando chispas, sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, mira cómo mira Ángel. Bueno, señores, bueno, señores, se está preparando, afinando la guitarra el señor Jorjito. Ah, va con guitarra. ¿Qué temas van a hacer entonces, Lu? Yesterday de los Beatles. ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señores! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué te dijo? ¡Uh! ¿Qué dice? Pero díganlo, díganlo. ¿Qué tiene? Entonces... ¿Qué? ¿Qué pasó? Este te lo dedico a vos. Esto te lo dedico a vos. ¡Ah! Díganlo, díganlo. Bueno, señores, bueno, aparentemente el señor Molinien me lo quiere dedicar a mí, no sé. Bueno, señores, señores, vamos a ver este yesterday. ¿Qué van a hacer? ¿Lucianas al hacer Jorjito Molinien? No, mirá lo que es Matilda. Por Dios, con una guitarra. Vení, vení, mi amor, un beso. Mirá lo que es esta niña. Oh, si ella quiere cantar también. ¿Sabés cantar vos? Sí. Sí, ¿sabés cantar? ¿Qué cantás vos, mi amor? ¿Qué cantás? Yo canto Frozen. ¡Oh! Frozen, escuchá. Con Jorjito la canta. Y te digo hasta creo que mejor que varios. Escuchá, vení. Escuchá. Perdón. A ver, a ver, canta Frozen un poquito, a ver. ¿Con Jorjito? ¿Con Jorjito? A ver, ¿cómo es? Let it go, let it go, don't hold back any more. Let it go, let it go. Se quedó muda. Ay, se quedó muda. Y si no, Matilda de Señorita. ¿Cuál es? I love you when you call me, señorita. Le agarró la timidez acá. La timidez, después no la para nadie. Bueno. Bueno, mami va a cantar ahora. Mamá va a cantar. Mamá va a cantar. Pero bueno, ya estamos divinas. Está cada día más hermoso. Bueno, señoras y señores, se viene Luciana Salazar, Jorjito Monigas. A ver cómo cantan. Dicen que muy bien Jorjito me lo quiere dedicar a mí. Que según él soy su amor platónico. Vamos a ver. Y pregunto, ¿es solo platónico? Señoras y señores, vamos a ver y después quiero saber si la coach canta también. Pero bueno, vamos a ver, canta y es tarde de los Beatles. Música, maestro. Vamos. Número cár here to stay Oh, I believe In yesterday Suddenly I know how the man I used to be There is a shadow Hanging over Me Oh, yesterday Can suddenly ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!